Enfermeros, médicos, podólogos, infectólogos, cirujanos y personal de radiodiagnóstico ocupan los asientos del Aula Magna de la Facultad de Medicina de Valencia para asistir a la tercera jornada nacional monográfica realizada por la Sociedad Española de Heridas sobre Úlceras Vasculares. Traerla a Valencia era porque sabíamos que podíamos tener una respuesta importante como así se ha demostrado. Y se demuestra que hay mucha gente interesada en tratar intensamente con un nivel importante, un tema concreto como este caso puede ser las úlceras de origen vascular. Las heridas y enfermería es un binomio que evidentemente viaja junto y debe viajar junto y además en este momento especial en el que fundamentalmente la investigación tiene una trascendencia enorme. Para la enfermería es un reto porque las novedades son constantes. Hoy no podemos tratar las heridas como se trataban hace 10 años ni tan siquiera como hace 8 años. Es decir, hay que hacer un tratamiento muy personificado en la gente, hay que hacer un estudio importante. Una reunión científica con una parte teórica y otra práctica. Se van a detallar los aspectos de un estudio de investigación que se está llevando a cabo por parte de la Facultad de Enfermería, por profesorado de la Facultad de Enfermería, introducido en la cátedra ERESA-UV. Y los contenidos de estas ponencias teóricas se van a ver inmediatamente trasladadas a los talleres. Unas jornadas que, por primera vez, abren sus puertas a futuros profesionales sanitarios. Para que vean desde el inicio de su formación, paso previo al inicio de su actuación profesional, cuáles son la realidad de los conocimientos que tienen que aplicar en su práctica clínica dentro de no más de un año. Jornadas nacionales por las que SEGER sigue apostando en un futuro. Algo que llevamos preparando durante tiempo y que espero que el año que viene vea la luz, que es la Academia de la Sociedad de Heridas, que es el brazo docente de nuestra sociedad, donde queremos aumentar el nivel científico de los profesionales que trabajan con las heridas. Las lesiones cutáneas, un campo donde la enfermería tiene que pisar con fuerza, aglutinar distintos pareceres y forjar distintas líneas de actuación.